hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal o bienvenidos al canal obviamente si este es el primer vídeo que están viendo espero que les guste y que decidan quedarse por más tiempo es decir suscribirse al canal y nada como pueden ver del título del vídeo hoy les quiero compartir algunas no todas algunas de las caricaturas de mi infancia en este canal he subido algunas cosas como relacionadas tal vez un poquito con mi infancia o como cosas culturales por así decirlo es decir hace como un año aproximadamente les subí un vídeo donde les compartí cosas de las de los noventas es decir algunos juegos o juguetes y no sé otras cosas ya no me acuerdo fue hace mucho y también he subido música un poquito tema de la música y todo y dije quiero compartir con ustedes algunas de las caricaturas que yo solía ver digamos en mi infancia así que si les gustaría conocer cuáles son obviamente que se ve este vídeo y bueno entonces antes de compartirles algunos de los nombres de las caricaturas que yo veía obviamente no son todas como se lo dije son solamente 10 que yo noté y les compartiré 5 y hay que decir que mi infancia fue básicamente en los 90s es cuando yo las vi algunas las volví a ver porque las volvieron a pasar digamos así y hay algunas que digamos que no recuerdo muy bien su contenido no sé por qué porque a lo mejor estaba muy chiquita pero sé que las las veía y algunas son como películas otras son como más como series o sea tienen varios capítulos etcétera y bueno no vamos a empezar por una que se llama pingüino y es una caricatura que resulta que salió o se estrenó en 1986 es decir un año de después de que yo naciera y es o fue en una coproducción entre japón y la unión soviética muchas caricaturas para mí obviamente pues no digamos que no me fijaba en esto en aquel entonces pero yo las considero como algo de la unión soviética digamos así pero algunas son en colaboración o es una coproducción con otro país lo que me pareció muy interesante digamos que enterarme de esto y es una caricatura muy bonita muy bien tierna digamos así sobre las aventuras de dos pingüinitos que son lolo y pepe y bueno sus aventuras o su vida en su tierra natal que es la antártida la siguiente caricatura que yo recuerdo que veía también en lituano se llama oxine antilope o el antilope dorado es una caricatura sumamente vieja resulta ser de 1954 y esta caricatura básicamente cuenta sobre un antilope antilope que a la digamos que golpear con sus patas traseras contra el suelo expulsaba monedas de oro y un personaje molévolo a la que lo quería para sí mismo para tenerlo en su palacio para ser aún más rico y una chico hindú la escondió digamos para proteger lo escondió para protegerlo de ese pues hombre malévolo digamos así y es un cuento inspirado en cuentos hindúes y fue creada en la unión soviética la siguiente caricatura la amaba realmente me encantaba y se recuerdo que años después la volvieron a poner o sea que la vi también un poquito ya más a de grande no solamente no sé cuando era pequeña y el lituano se llama napalao que en ruso se llama nupagadí porque también es una creación digamos este rusa o de la unión soviética de 1969 en español veo que dice que en hispanoamérica se conoce como me las pagarás o yo te daré en cuba dice que la conocen como deja que te coja y así que en méxico esto suena mal y bueno este básicamente es como una versión rusa de tom y jerry que es digamos son historias pequeñas cortas porque son varios capítulos de unos 10 minutos básicamente que cuentan o no pues nos muestran digamos que los desacuerdos entre un lobo y una liebre o sea como no 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 se llevan bien digamos así y realmente es una caricatura muy muy divertida bueno la siguiente caricatura que voy a mencionarles en este vídeo que será la cuarta o la penúltima el lituano se llama solú que en español sería pulgarcita y es una caricatura de 1964 que cuenta la historia de una niña muy hermosa pero muy chiquita por eso pulgarcita o solo que en el lituano digamos así que nació de una flor y este que digamos que sufrió mucho durante su vida o sea sufrió muchas adversidades incluso le toca o le tocó casarse con un topo un topo ciego pero finalmente al final ella digamos que se las arregla para escapar para huir porque ella no puede vivir o seguir viviendo con el topo baja tierra sin ver las flores y los pájaros y el sol etcétera y las golondrinas le ayudan a a huir a las tierras a cálidas y esta caricatura está basada en un cuento de de escritora danesa hans christian anderson en lituania al menos antes en mi infancia leímos muchos cuentos de este autor y es una caricatura también muy muy linda y bueno otra caricatura la última que quiero mencionarles en este vídeo sí o sí porque la amaba la amaba y años después volví a verla hasta cierto capítulo porque está en o estaba en youtube al menos y es a candy candy es una caricatura o manga japonesa yo estoy más que segura que la pudieron ver aquí en méxico porque por ahí he visto comentarios he escuchado digamos que a la gente hablar de esta caricatura y es una caricatura como les dije a japonesa esta no noté de qué año es pero es viejita también y básicamente cuenta la historia de una niña huérfana que a la que encuentran a las monjas y le ponen de nombre candice white porque ella o sea la encuentran con una muñeca que se llama candy y bueno le empiezan a decir candy o candy su nombre completo por así decirlo no abreviado y white posiblemente sea porque la encuentran en un día de mucha nieve aunque estuve leyendo mientras estaba preparando que fue que ella nació o bueno la encuentran en mayo el 7 de mayo un día antes de mi cumpleaños de hecho pero bueno con mucha nieve en esa primavera digamos así y por eso se llama a candice white y bueno la caricatura es básicamente una telenovela dibujada digamos así pero a mí me encantaba recuerdo que me había aprendido la canción en japonés no sé que también la cantaba obviamente digamos así pero bueno a el lituania no tradujeron a la letra en español si la he escuchado en español y este y me encantaba realmente esa caricatura y pues nada hasta aquí este videito sobre cinco caricaturas de mi infancia como pueden ver la mayoría de las caricaturas mencionadas las crearon mucho antes de que yo naciera de que me tuvieran en grandes digamos así pero es lo que yo veía y muchos a niños de lituania veían en esa época en los 90s básicamente algunas las volvieron a pasar como se lo comenté a también obviamente me gustaría leer en los comentarios si les suenan esos nombres o si tal vez las llegaron a a ver o sea si por algún milagro las pasaron también de este lado del mundo déjenme saber obviamente de qué país me están viendo y qué caricatura de estas conocen y nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal compartan este videito con las personas que estén buscando información sobre mi país natal y nada se me cuidan mucho les mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye